Para el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, el 2021 traerá dos grandes nuevos retos para el estado de Veracruz. Y bajar más los niveles de inseguridad. Vamos ahora sobre, ya bajamos secuestro, bajamos homicidio, vamos sobre robo y extorsión, por eso la ley. Durante su última participación del año en el programa A Ocho Columnas, el gobernador dijo que para lograr el reto de bajar el nivel de la inseguridad, preparan ya dos iniciativas de ley. Lo que vamos a hacer, bueno, vamos a cambiar la ley para que la tipificación sea más precisa del cobro de piso y de la extorsión. Vamos a buscar que también el halconeo, que es lo que hacen estos que están más vigilando, tomando nota, este viene todos los días acá, aquí. Ese tipo también lo van a tipificar como un delito para que también a ese tipo de personas, pues son cómplices de la delincuencia, también se les pueda detener. Destacó también que durante este año hubo buenos resultados en cuanto al saneamiento de las finanzas. El haber hecho unas finanzas, recordemos que al IPE se le pagó la deuda que traía con el CESITEP, que era de... Dos mil seiscientos, ¿no? Doscientos, no, trescientos millones, algo así, trescientos millones de pesos, más la deuda que traía la Fiscalía General del Estado. Porque también logramos la semaforización de Hacienda y también las calificaciones que nos dan los entes que califican. Financieros. Sí, los financieros. El gobernador confirmó que no habrá aumento de impuestos el próximo año. También mencionó que continuarán trabajando en aumentar la red hospitalaria, así como también la infraestructura educativa. Guillermo Muñoz, RTV Más Noticias. Guillermo Muñoz, RTV Más Noticias.